Música Con el fin de avalar a todas las organizaciones interesadas en certificarse como empresas limpias, Arturo Guzmán Ábrego, Procurador de Protección al Ambiente Estatal, entregó su acreditación y registro a Ángel Juárez Medina, primer auditor ambiental en Michoacán, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional en la implementación de este programa. Es un programa voluntario, es uno de los esquemas voluntarios que se han instaurado y que han dado buen resultado porque toman de inicio la conciencia de las empresas para poder participar en este programa. Adelantó que lo primero a revisar en las empresas sería que estén apegadas a las normas oficiales mexicanas en esta materia. El pilar en este caso sería la ley estatal en materia ambiental, su reglamento y las normas oficiales mexicanas. Sobre el número de empresas a revisar y hasta dónde podrá ser el alcance de la auditoría, Juárez Medina comentó que se revisará a las únicas que por voluntad propia deseen participar. Creo que la limitante es todas las empresas de jurisdicción estatal, porque a final de cuentas el programa es establecido por la Procuraduría del Estado. Consideró que el nombramiento no llegó de manera tardía, pues aunque la Semarnat tiene esta auditoría desde hace tiempo, había que cumplir ciertos requisitos. Lo que sucede es que han tenido que venir madurando toda la normatividad. Tuvo que haber una etapa en la que primero se tuvo que generar la normatividad, todos los instrumentos a través de los cuales se pudiera aplicar este esquema de la auditoría ambiental. El auditor señaló que el esquema de la auditoría será revisar todos los aspectos ambientales. El esquema de la auditoría ambiental es un esquema novedoso en el que se hace una revisión exhaustiva, metodológica, en todos los aspectos ambientales que inciden sobre toda la cuestión ambiental. La entrega del nombramiento y certificación estuvo a cargo de Arturo Guzmán, luego Procurador de Protección al Ambiente del Estado, quien comentó ya hay empresas interesadas en integrarse al programa. Hay empresas que tienen mucho interés en ya integrarse a este programa de auditoría, y una de ellas es una empresa muy, muy importante que está en el occidente del Estado y que ya nos hizo llegar su solicitud de incorporarse a este programa. Finalmente, Ángel Juárez Medina señaló que existen muchas empresas irregular por la Federación, en específico por la Semarnat, en el aspecto de las distintas emisiones que realizan a la atmósfera, las cuales se localizan principalmente en Zamora y La Piedad, lo que calificó como un universo de trabajo amplio con el que buscará tener un acercamiento. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.